Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, pidió a los nicaragüenses que en pleno año electoral puedan desarrollar la capacidad de discernir entre los políticos del país quiénes son los que dicen la verdad y los que solo poseen una máscara para ocultar la realidad. Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, desde la parroquia Santa Ágata en Miami, llamó a los creyentes a no caer en la pasividad y acostumbrarse a vivir en sociedades postradas por la injusticia y la violencia, sino que a imagen y semejanza de Jesús, en medio de la oración tomen decisiones y acciones para cambiar estos flagelos de la sociedad. Monseñor Silvio José Báez, al igual que Jesús, los creyentes están llamados a la extender la mano para prestar ayuda, nunca para amenazar o maltratar al prójimo. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.